Y a pesar de que las familias matamorenses buscan refrescarse por el intenso calor con alimentos tales como bolis, aguas frescas, nieves, bueno, esto afortunadamente no se han presentado casos de cólera en la ciudad. Sin embargo, el coordinador de Coepris, Matamoros, Gerardo García, menciona que se siguen haciendo los monitoreos correspondientes. Escuchemos. Bueno, nosotros en esta región, Matamoros y creo que Tamaulipas, no hemos tenido casos de cólera desde hace muchos años. La prevención y todo el trabajo de monitoreo que se está haciendo yo creo que ha valido la pena. Pero como quieran las instrucciones de nuestro superior, desde el secretario y nuestro comisionado estatal de protección contra riesgos sanitarios, es que no bajemos la guardia. Nosotros estamos haciendo monitoreos en lo que nos corresponde en el trayecto de playa de esta coordinación. Precisamente para revisar si no hay el vibrio circulando en las aguas de la playa, afortunadamente nosotros no lo encontramos. Estamos haciendo monitoreos en algunos días de la semana, no se nos pasa ninguna semana sin que haya monitoreos de las aguas de la playa. Encontramos algún otro tipo de bacterias en muy bajo nivel, pero el vibrio O1 no lo hemos encontrado. Así que, pues ojalá que todo siga igual.